VIDEOS LOS PRIMIS LOS PRIMIS LOS PRIMIS NO, SE ESTÁ COMIENDO AL PRIMOS Estos días de calor, el aire, es nuestro aliado Uy, se prendió fuego OH NO, AMIGO El pie izquierdo Se hizo mierda Escapar una cenota de un palo del juego ¿Está bien? ¿Como? El dedo índice del dedo gordo Que sobre el palo acá Si la escoba es larga y pesada, mejor Así hace palanca Como esta A ver Sexy que se ven los pibes cuando se apoyan el marco de la puerta y se dejan caer Ay sí, re sexy Quiero que chequen esta nueva técnica de chamusho Épica, 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 la mejor del mundo Tuki, ahí Tan Y te sellan Y te sellan el instagram No, 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 no El creador ¿Cuáles son los deseos y qué es lo que quieres? ¿Qué esperes para este año? Morirme ¿Como? Uy, la cantante paró el show porque vio algo raro No, 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 no 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 no... No... No 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 canto Vengan No vale, no, no Toma manejar Toma manejada, vamos ¿Te animás a manejar el guapo? Porque yo No, manejad No, manejad Paulita recibida Uy, está la hija recibida hasta arriba de la camión. Pará de la madre, va atrás diciéndole, sentate, Paulina. Sentate. Sentate. Uy, sacada la hija. Bájate de ahí, pendejo, que te van a matar. Sentate. Están acá en selfie, fotos. ¿Leandro? Él mira, la señora lo filma. ¿Se te perdió algo? Jugando al tejo. Ahí está el tejo. Ahí está el tejo. No, allá. Uy, Leandro, esta noche no vas a casa a dormir, Leandro. Estás este pelotudo, eh. Uy, Leandro, la puta que la parió. A ver, ¿qué pasó con este muchacho que vivió un extraño momento con estos perros? Estaban de joda los perros ahí. Preparando la jarra loca. Upa, upa, se movió la silla, boludo. Se movió la silla, lo vi, lo vi justo. Paranormals, paranormals. Uy, la puta. Ese es el patio de casa, boludo. Pegate un tiro. La canilla es bien. Nah, no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hacen? Chicos, ¿qué hacen? No, a la piba, pobre piba, boludo. Nah. ¿Una mulita de verdad, chicos? ¿Está muerto esa mulita la partieron al medio? Ahora, ya digo, mirá si ve Don Henry Ford esto. No, se pega un tiro si lo ve, boludo. Dos huevos arriba de una vigornia y le encaja martillazo. Che, pero quedó bien igual, ¿o no, tibón? Esto es lo que te hicieron, triadalé. Porque tenés acá el semáforo. Ni, ni más, moño. Che, boludo. ¿Cómo hicieron para meter tanta gente en una canga, boludo? Tremendo, tremendo. A ver. ¿Cómo salen, chicas? Aparecen en el circo, boludo. Estas pibas se las bancan todas. No pueden más, boludo. Le quedó el ojete redondo. Más redondo de lo que ya tenían. Me salen todas. Che, que se pusieron todas las gordas para vestirse de negro, ¿no? Me dañé. Me dañé un aplauso para Merce. Vamos, Merce. Gracias. Perdón, gorda. Ayer me he hecho y me he re dormido. Hijo de puta, me dejás si te vas de puta. Zorre, zorro de mierda. No me encases de noche y no me encarás. ¿Qué pasa? Acá con Kira. Y en un taché me pregunta. Che, vos que sos joven, debés saber más que yo de esto. Yo le digo, ¿qué carajo me está hablando? Le dice, si la pantalla del teléfono aparece desactivado, es porque mi mujer no me puede rastrear, ¿no? ¡Uh! ¡Piratón! Le dije, no, claro, si está desactivado, no, no puede. Y le digo, ah, listo, entonces no puede saber dónde estoy. Y yo, no. Y dice, bueno, vos no digas nada. Y se va. ¡Oh! De trampa al tachero. Soy Fede, David y Monro. ¿Cómo andás, Fede? No te quería preguntar, este, que habíamos hablado, te va a ir al cine, te invito a ir a ver Avatar 2. No, 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 no. O sea, son mirá todo. 10 lucas para ponerla. ¡Qué bien, boludo! ¿Cómo que pagás 12 lucas, boludo? ¿Un telo? ¿12 mil pesos? Mira, ¿qué es? La mina. Y me gacha, boludo. Concha de la lora, se puso a estudiar. ¿Cómo se va a pagar el piloto por... ¿Se come el peso ya? No, si come nada, es mil. ¿Mil? Bueno, listo, ya. ¡Vale, vale, vale! ¡Listo, ya! ¡Oh! La pileta del vecino, boludo. ¡El vecino! Sí, buenas noches. ¿Y qué tal? Buenas noches, señor. ¿Le podías pedir, eh... Bueno... Mira que nosotros estamos trabajando, no estamos jugando. ¿Cómo? Decime, decime mi número de teléfono, por favor. Pero para, 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 para. ¿Por qué me decís eso? Porque no sé, pareció que me estabas cargando. ¿Que te estabas cargando por qué? ¿Por qué soy gangoso? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Qué tiene que ver? Y entonces, ¿por qué te estoy encargando? No, te estoy llamado para hacerte un pedido. Decime, ¿qué querés? No, no, a ver, vos no quieres una mierda, pedotudo. Andá la concha, tu madre. No, porque no te morís. Andá la con... Voy tu pizzería de mierda. Vení al negocio. Voy tu pizzería de mierda. La munda madre que te mañó. ¿Le podés pegar a ese tipo allá? A ver, pega la pelota. Este gordo culi... Tranquilos cuando de repente pasa esto. ¡No! Se cae el camión de la poli, boludo. Se van toda la verga. Hermano. ¿Cómo hacemos? ¡No! Estamos jodidos, eh. Vamos a tener que agarrar y... Y una cadena, no sé. Una cadena más que una soga. Uy, se quedó el... No, ya si se quedó el tractor, cagamos. Listo, olvídate. No sale más nadie de ahí. Uy, tío, hubo que venir este, boludo. A sacar el tractor. No. Joder, me que la agarró. El pupo batini, boludo. Petardo super bomba, dice. Corre, corre, corre. A ver, el petardo. ¡No, gato! ¡No! ¡Uy, boludo! ¿Y esta qué le pasó? ¡No! Mi amor, me la quiero comer. Es aguchito. Mira lo que dice esa carita. ¡No! La luz y todos juntos, como dice a ver. ¡A ver! Y me siento solo. ¡Uy, se apagó todo, chicos! ¿Qué pasó? Perder tu amor. ¡Esto! ¿Qué anda, perro? ¡Naaaa! ¿Qué le pesta ahí? Ah, le sé, te estás jugando. No, boludo. Porque vos tenés que multiplicar este y lo multiplicas con ese, te da ese resultado. No, no, no. No, no, porque yo hice esto, por esto, y me digo esto, ¿entendés? No, no me estás entendiendo. Yo te estoy diciendo que este resultado que vos tenés acá, lo tenés que multiplicar por ese. Pero vos tampoco me entendés, viejo. ¿Entendés? Porque si vos agarra la recta, ahí está, ¿entendés? Y no te da, viejo. ¿Entendés? No, no, no. No te da. Porque si vos tenés que sea así y así, ¿entendés? Viejo, cuando vos tocas la recta, haces así, le das para allá, y acá te da el punto de equilibrio, ¿estás? No, bestia. Tienes que hacer así, así. Para mí no es así, pero... Ay, chicos, ponen un poco, boludo. Un poco. No, no seas malo. Uy, boludo, ¿qué hace el chabón ahí parado, vértigo? Oh, boludo, hace un re calor acá. Sí, tranqui. Parante de de, boludo. Acá en el freezer. Oh, 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 oh. Por favor, hace uno. Gracias. No vemos, mira, te traigo luego. Nos vemos. Tren. La Norma, vecina del frente. ¿Qué pasó? Te odio por acá porque no me contestó los mensajes. ¿Qué pasó, Norma? Es la quinta vez en el día que el perro culiao, a veces que te denegó, me muerde. Te estoy diciendo, mete el perro adentro de tu casa. Yo no le hago nada, ¿por qué? Porque el perro es ciego, no sé cómo mierda, así que siempre paso yo, me muerde a mí. Uy, te olfatea, hermano, te olfatea. Los dos patas, digo, y anda con las ruedas de esa. O sea, la próxima vez le voy a pinchar las ruedas de dar el perro culiao, así que por favor, mete el perro adentro de tu casa, hija de pu... Y anoche brindé y me separé a las 6 de la mañana. ¿Cómo? ¿Cómo que se separó a las 6 de la mañana? Queremos saber más de esto. No sé, sí, sí, hay que seguir. No, está triste. No, para nada. Pasa todo. ¿Pero qué le pasó? A ver, ¿por qué? A trabajar. Igual se arruinó, se emocionó. Uy, la puta madre, boludo. Chabón, brindé y se separó. Pero señora, ¿qué no encontró? ¿Brindando con otra? Muy bien. Bueno, ahora, amigos. Viene la policía de la garra, pone esto acá, con un resorte. ¿Qué hace, amigo? Y le pone el silenciador, mira, para que no haga ruido. Nada, nada. Un espectáculo. ¿De dónde estás? Friends. Escuchen. ¡Corran la bala! ¡Cantando! Che, pobre pío. ¡Matao, boludo, boludo! ¡Ey! ¡Toto de trato! ¡El puto de pe! Escucha que tú eres una linda. Tienes pelo duro. Acá tenés. ¡Mila! ¡Con puro y crema igual! ¡Vamos a sacar una foto. ¡Vamos a sacar una foto! Otro que quieres subir al estado. Mi reina empieza el colegio. Mi nena empieza el colegio. ¡Basta! ¡Basta! No estoy tumor. Estamos bien acá en casa, metida en la pileta, con el aire. 38 grados en el salón. Con un ventilador. No te saco foto entonces. Escuchame un poco vos, nalga fácil. ¡Uy! Dejá de jodele a mi marido. Yo no te voy a avisar de otras formas. ¡Nalga fácil! Dejá de jodele a mi marido. ¡Uy, la pu! Aparte, el sueldo de él no alcanza para la dos. ¡No! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Pará, pelea de caja, boludo. ¡Buenísimo!